Etcétera, ok, Esther, ¿qué símbolo das en reconocimiento de estos votos? Ok, hermanos, lo vamos a hacer como si ya fuera evaluada. Ok, último ensayo. Ok, bueno, si no lo hacemos bien, ¿me puedes hacer otra vez? Si no lo hacemos bien, no lo hacemos bien. So, let's do it right now. ¡Qué dices! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 ¿Quién entrega a esta mujer a este hombre? Su madre y yo. And then you all keep facing the pride Mirando a la novia siempre Padre Santo John John You need to tell the congregation to sit Thank you Mensaje por Carlos Calera Prepárense Para la predicación Que Jesús, su madre y sus discípulos Respondieron alegremente a la invitación Jesus, his mother And his disciples gladly responded To the wedding invitation And I say to you, Jim, the scriptures say To you, Esther, the scriptures say A usted, Jim, las escrituras dicen A Esther, las escrituras dicen Y a las dos, las escrituras dicen Someteos unos a otros en el Señor Jim, you know, you keep facing me Because this man, you're promising You're being asked a question You're not talking to her Toma usted a Esther como su legítima esposa Promete usted solemnemente, etc. Este es el momento de la gente como su legítima esposa Pero me promete usted Gracias 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 Gracias